Paranoia Estoy aquí Repitola Estoy aquí pa' decirte No me siento humilde Estamos prendidos como un filet Esta gente no sirve Que la mujer está chile Mira como me miran Y por mí hace un desfile Y todavía me tiran Estoy aquí pa' decirte No me siento humilde Estamos prendidos como un filet Ahora mismo a filet Que la mujer está buena Heavy Bella Que la mujer está Wey Pásame la corona por hoy soy rey No me digas que no y tú sabes por qué Wey Trame la gente que no tengan fe Hago un millón pa' que ellos puedan ver Verdadero tigre no soy delicia Mira muchacho no me desespero Subí del suelo Chequea mi cuenta y yo hago dinero Y soy bandolero Y ando con yes Escúchelo bien No se está pendejo y ponte pa' eso Y no voy a parar Hasta que tenga millones de pesos Te lo confieso Fue el duro proceso Te lo juro Yo no juego Y yo busco Lo que yo quiero Dame lo mío No gaste mi tiempo Que yo prefiero Respecto a mi maldito checker Y todo que hay en el cielo Si me la está ofreciendo Claro que yo no la niego Estoy aquí pa' decirte No me siento humilde Estamos prendidos como un filet Que la mujer está chillet Mira como me miran Y por mí hace un desfile Y todavía me tiran Estoy aquí pa' decirte No me siento humilde Estamos prendidos como un filet Ahora mismo a filet Que la mujer está Buena Heavy Bellas Que la mujer está Ready Están ready Las mujeres están ready Que se lancen sobre mí Como si fueran de conferir Quieren amarrarme Como un pare de tenis Y sus novios aquí Pidiéndome un vaso de genis Oye pana No por na' Pero sabes cómo va Depesito tanto checker Que me aman banco popular Se queden por su lado Que yo ando apurado Tu mando tanta lleva Que yo hablo machucado Mire el tipo de equipo que tienes El tipo no falla Tienes un tiro que quema la malla Soy el MVP Y pa' los que no confían en mí Estoy aquí pa' decirte No me siento humilde Estamos prendidos como un filet Esta gente no sirve Que la mujer está chillet Mira cómo me miran Y por mí hace un desfile Y todavía me tiran Estoy aquí pa' decirte No me siento humilde Estamos prendidos como un filet Ahora mismo a filet Que la mujer está buena Están están heavy Están heavy Están Que la mujer están ready Están ready Están ready Están ready Están ready